Ciudad de México, APRO, la casa de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y su esposo el académico, Iona Kerman, ubicada en la colonia del Carmen, de la Alcaldía Coyoacán, fue robada mientras ellos no se encontraban presentes, lo que el comunicador calificó como un «acto de intimidación». La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, FGJCDMX, informó que integra una carpeta de investigación por el delito. En su cuenta de Facebook, Ackerman publicó un mensaje para aclarar que el allanamiento ocurrió el pasado 16 de junio, cuando un grupo de delincuentes aprovechó que la pareja salió para festejar el Día del Padre y, a plena luz del día, entraron por la fe.